En un barrio de Asunción Ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la entramada ya está formada la rueda Y salen las caloneras, canalotas a bailar Luciendo el que no haberá, zarcientes pendientes Anillos, siete ramales y el rosario de Guará Maraveira Baila tu donces y se irá Maraveira Mueve tus plantas de estufas Chipreando la cintura en tu promesa de amor La morena galopera de la estirpe indolatina Puse dos trenzas floridas y viste que hoy llegó Sobre su cabeza regida lleva un cántaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa mitad Agua para el peregrino, la hermosa mitad Y si sigue la función al compás de las galopas Suenan alegres las notas Suenan alegres las notas, espirentes del listón Mientras se oye el zumbido, el bombo y los platillos Va quejándose el trompón y redoblando el calor No véi Uy y al Por el Se ci strém No venga Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cántaro Y amor Dame un poco de agua fresca de tu cántaro